Requete bien, requete guay, requete corcheas Los meses del año van muy ordenados Nunca se despistan ni se salen de la fila Por cuatro estaciones poco a poco van pasando Canta tú conmigo Los meses del año canta tú conmigo Los meses del año Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre Con diciembre toca su fin Los meses del año van muy ordenados Nunca se despistan ni se salen de la fila Por cuatro estaciones poco a poco van pasando Canta tú conmigo los meses del año Canta tú conmigo los meses del año Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre Con diciembre toca su fin Canta tú conmigo los meses del año venidero Y conmigo los meses del año van muy ordenados Tienen la fila de salud Mayo, junio, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre Con diciembre toca su fin Gracias por ver el video